Antes de que llegue el último verano te aseguro Que ya me habrás cambiado, irás de otra mano Y de mi cariño te habrás olvidado Antes que las lluvias hagan crecer los ríos te aseguro Que ya tendrás resuelto quien calme tus fríos Vivirás la gloria de un nuevo momento Mucho antes de lo que te imaginas Volverás a amar Y pensando en que forma me lastimas Otros labios habrás de besar Y mucho antes que el árbol cambie de hojas Y las flores vuelvan a ser más rojas Lo que tarda la alondra en cantar Tú me habrás de olvidar Antes que las lluvias Hagan crecer los ríos te aseguro Mucho antes de lo que te imaginas Volverás a amar Y pensando en que forma me lastimas Otros labios Otros labios habrás de besar Y mucho antes que el árbol cambie de hojas Que las flores vuelvan a ser más rojas Que las flores vuelvan a ser más rojas Lo que tarda la alondra en cantar Tú me habrás de olvidar Tú me habrás de olvidar Antes, mucho antes Antes, mucho antes Lo que teokay think Didn't visit manания I I I I I I I